Música ¡Sí, cabrón! ¡No es puñuelta! ¡No! ¡No te canses ahora! Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quita, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola Tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro Y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro